Bueno, acá estamos con los chicos de Córdoba Capital, Nicolás y Sebastián, a punto de llevarse la casita para sus pagos. ¿Qué les pareció? Y Luis. Perdón, Nicolás y Luis. Bien, vinimos de Córdoba con mucha ilusión a buscar la casilla, primer casilla. Bien. Y la verdad que nos sorprendió. Bien, bien. Mejor de lo esperado y de lo que habíamos visto en los videos, las terminaciones, toda la explicación, excelente calidad. Y bueno, a disfrutarla. La verdad que es un producto excelente y bueno, cumpliendo un sueño que teníamos hace mucho con el Nico, ahora queda disfrutarlo nomás. Muchísimas gracias por todo, por la paciencia, la verdad que nos llenamos mil mensajes ahí, consultando las cosas. Estamos para eso. Y siempre dando una respuesta y logrando ponernos de acuerdo ahí con todo. La verdad que es un lujo. Más que satisfecho. Bien chicos, gracias Luis. Gracias. Gracias Nico, que la disfruten y buen viaje. Gracias. Dale. Gracias. Gracias. Gracias.